Buenos días al auditorio, agradecemos la oportunidad del espacio generado en este congreso, es un caso que nos generó muchas preguntas y nos plantea un escenario con un aprendizaje basado en problemas, mi nombre es Juan David Linares, salud de gastro de segundo año de la Fundación Universitaria Sanitas, y en cabeza del doctor Diego Ponte y de todos los gastroenterólogos, el doctor Reyes, el doctor Gil, el doctor Sánchez, la doctora Corzo, la doctora Paipilla aquí presentes y demás gastroenterólogos de la unidad, traemos este caso. Hay que mencionar que no tenemos ningún conflicto de interés, tenemos el caso de una paciente de 36 años de ocupación auxiliar contable procedente del municipio de Facatativá de Religión Católica, con motivo de consulta tengo colitis ulcerativa, la paciente la conocemos en la unidad de alto riesgo materno fetal de la clínica Colombia. El paciente refiere la aparición de lesiones generalizadas en piel dolorosas y eritematosas de una semana de evolución, asociado a un aumento de la frecuencia de las deposiciones de más de 10 en los últimos 3 días previo de la consulta, deposiciones líquidas con moco y sangre, incluso pues, ahondando más en la historia, ya venían de 4 meses de evolución. Asimismo, la revisión por sistema, dolor osteoarticular en el esternón, en la articulación acrómico-clavicular izquierda y en el tobillo derecho. Dentro de los antecedentes relevantes de esta paciente, la paciente como ya lo decía, tenía un diagnóstico conocido de colitis ulcerativa, hecho en el 2013. En los antecedentes ginecobstétricos es una gesta 4 para 0, con mención de 2 abortos, vivo 0 y un óbito. La paciente había quedado embarazada en el año 2017, tuvo un óbito a la semana 21, asociado a una preeclampsia severa, el segundo embarazo, tuvo una pérdida espontánea la semana 12, el tercer embarazo una pérdida espontánea la semana 4 y el último embarazo, que es el embarazo actual, con una fecha probable de parto el 11 de marzo del 2019. Dentro de los antecedentes farmacológicos, la paciente, una vez se hizo el diagnóstico de colitis ulcerativa en el 2013, fue manejada con mesalacina. Este tratamiento duró 3 meses, la paciente por algunos problemas administrativos, cursó con valoraciones en diferentes clínicas, centros asistenciales, finalmente un gastroenterólogo que ante la severidad de la enfermedad inicia al IMAP. Esa terapia se mantuvo durante dos años, desde el año 2014 al 2016 y la paciente abandona espontáneamente el tratamiento. La paciente refiere que quería quedar embarazada y tenía dudas, si ese medicamento tenía algún efecto sobre su embarazo y algún tipo de malformación o mal bienestar fetal. Sin embargo, la paciente presentó algunos síntomas gastrointestinales, nuevamente la había un gastroenterólogo que inicia acetioprina durante seis meses, pero la paciente nuevamente suspende su tratamiento por voluntad propia ante el deseo de embarazo. En el momento en que conocemos a la paciente, desde el año 2016 no tenía ningún tipo de tratamiento farmacológico. Esta es una línea de tiempo, una vez realizado el diagnóstico en el 2013, vemos las intervenciones farmacológicas de mesalacina, limumab, acetoprina en la parte inferior, había presentado síntomas gastrointestinales, incluso había manifestado que había tenido algún compromiso dermatológico, pero nunca fue valorado. Desde el año 2016, incluso hasta el 2018, que comienzan todos los antecedentes ginecológicos de importancia, la paciente no ha tenido ningún tipo de manejo farmacológico y conocemos a la paciente en la unidad materno-fetal con manifestaciones gastrointestinales y dermatológicas. Tenemos una paciente que pesa 69 kilos, con un índice de masa corporal de 25, con signos vitales normales, llama la atención, dolor a la palpación en la articulación acrómico-lavicular izquierda, dolor en la articulación metacarpofalángica, también en el tobillo derecho de la aparición, ahí ven una de las manifestaciones cutáneas, pero no hay que olvidar que no solamente se trata de una paciente, se trata en este momento de dos pacientes y pues el embarazo de 21 semanas con el que está cursando la paciente. Con preautorización de la paciente y como lo manifestó ella, autorizada en la toma de fotografías y compartirlas en este evento, ella manifiesta que puede compartirlas con los otros doctores para que los demás puedan aprender, se documenta la aparición de estas lesiones en toda la anatomía corporal y especialmente dolorosas en las áreas de presión. Es valorada por dermatología, quien considera que la paciente cursa con un pie de herma gangrenoso, en detalle pues ven unas lesiones con un álevo eritematoso, incluso violáceo, algunas con fondo necrótico y algunas con fondo prulento. Los paraclínicos de la paciente llaman la atención que está anémica, con una BSG aumentada, está con una albumina 2.88, en el copiológico se documentaron trofosojitos de amebas, se tomó una calprotectina, la cual está elevada y así también se hizo estudio de virus hepatotropos, VIH, autoinmunidad, los cuales fueron negativos, incluso una PPD ante el riesgo que la paciente pudiera cursar con alguna complicación que nos indujera que la paciente necesitaba otro tipo de terapias. Respecto a nuestro segundo paciente, se lleva una ecografía obstétrica, se documenta que la paciente tiene una gestación de 24-7 semanas, con un peso fetal de 420 gramos. Decidimos llevar la paciente a colonoscopia, porque los reportes que traía ella, que eran dos, no tenían ningún registro fotográfico y tampoco se describía adecuadamente la severidad de la enfermedad, se realizó una colonoscopia con un endoscopio de 9.6 milímetros, en el cual pues se documentó una alteración en el patrón de la mucosa con edema y eritema marcado, con un patrón vascular ausente y una mucosa friable. Nos aseguramos que al terminar el procedimiento, la paciente se encuentra también con bienestar fetal, este procedimiento se hizo sin sedación para disminuir los riesgos relacionados con ella y estadificamos la paciente. Un Troll of WITS de 17 con un broto moderado, una escala Montreal EC2 y un Mayo SCOR de 2. Por protocolo, los pacientes con enfermedad inflamatoria en nuestra unidad, gracias a la herramienta descrita en el Congreso de Bruselas, de acuerdo pues a la estrategia Treat to Target, evaluamos las alteraciones del dolor articular, el dolor abdominal, las alteraciones en la defecación, interacciones interpersonales, incluso del trabajo o estudio de la paciente, alteraciones también en el sueño y la capacidad y la energía de las actividades, las emociones, alteraciones en la imagen corporal, el comportamiento sexual, las líneas trazadas pues denotan que la paciente está severamente comprometida por su enfermedad inflamatoria de base. La paciente fue manejada de forma interdisciplinaria en cabeza del grupo de alto riesgo materno-fetal, todas las decisiones se consultaron y se tomaron en conjunto con los servicios de reumatología y de dermatología. Se decidió el inicio de mesalacina en oral, presentación oral y en demás, penisolona a esta dosis, hacia tu prina. También se inició metronidazol para la presencia de trofosoiditos y doxacilina para el manejo de la sospecha de sobreinfección de estas lesiones en piel. Asimismo, se administró hierro para enterar carbóximaltosa para el manejo de la anemia. La paciente dura con nosotros 7 días hospitalizada, iniciado este manejo se resolvieron los síntomas gastrointestinales, el dolor articular e incluso mejoría de las manifestaciones dermatológicas. Vemos esta la evolución, cómo ingresa la paciente, finalmente cómo ingresa a la institución. Las lesiones finales ya entran en una fase costrosa. Y en nuestro segundo paciente también garantizamos el bienestar fetal, incluso tuvimos un aumento en el peso fetal de 420 gramos a 503 gramos. Todo iba muy bien, esto parecía un jardín de rosas, sin embargo a través del estrecho seguimiento en consulta externa y telefónica de la paciente, la paciente manifiesta que una vez disminuye la dosis de corticoide, inicia nuevamente sus síntomas gastrointestinales y una reactivación de las lesiones dermatológicas. Solicitamos a la paciente que se ingresa inmediatamente de urgencias, tomamos una ecografía, se documenta que la paciente cursa, nuestro segundo paciente tiene un retraso del crecimiento ultrauterino en un estadio 1, por lo cual llevamos la paciente, nuestros pacientes a una junta de gastroenterología y se decide el reinicio de la terapia con alinumumab en dosis de inducción de remisión y posteriormente de mantenimiento. Para diciembre del 2018 tenemos mejoría dermatológica de las lesiones y en febrero 22 en nuestros controles vemos que ya se encuentran casi totalmente cicatrizadas. También tomamos una nueva ecografía en la cual se documenta un bienestar fetal en el momento del examen en febrero 22 y un embarazo de 34 semanas. Nuevamente calculamos nuestro IVX y vemos cómo mejora sustancialmente los síntomas en todas las áreas que acabamos de mencionar acerca pues de la calidad de vida de la paciente. Finalmente el 28 de febrero la paciente inicia su trabajo de parto, producto de una hermosa nena de 2.600 gramos con un valor de 36 semanas, parto vaginal eutósico, sin complicaciones periparto ni complicaciones perinetales. Actualmente la paciente se encuentra asintomática sin manifestaciones gastrointestinales ni dermatológicas de su enfermedad. Ante de esto planteamos la discusión, ¿es segura la colonoscopia en el embarazo y cuáles son las indicaciones para llevar un paciente a colonoscopia en este estado? ¿Se pueden hacer preparaciones en el embarazo y cuáles son las menos riesgosas? ¿Son seguros los medicamentos utilizados durante el embarazo? ¿Qué quiere decir la aparición del pioderma gangrenoso? ¿Qué tantos casos hay reportados en la literatura? ¿Qué utilidad tiene la calprotectina en el embarazo? ¿Se afecta la fertilidad de los pacientes que no tienen tratamiento con enfermedad inflamatoria intestinal? ¿La calidad de vida en colitis ulcerativa y el embarazo? ¿Haremos la discusión? Cirla, ¿qué comentas de lo que nos preguntan? Es un caso muy interesante. Entonces, respondiendo a sus preguntas, no hay ningún problema en hacer la colonoscopia en diferentes momentos de embarazo, si esa es realmente necesaria para cambiar los tratamientos y empezar un tratamiento. Entonces, y la preparación es la misma que la persona que no tiene enfermedad inflamatoria. A respecto de la seguridad y eficacia del medicamento, esta es una persona que tiene colitis ulcerosa complicada con pioderma gangrenoso. Entonces, en este caso, en general, si no está haciendo ningún tipo de tratamiento, la mejor conduta es corticoide, no empezar la teoprina, porque puede traer algún tipo de problema para la persona y para el feto, pero sí lo biológico. Entonces, yo pienso que tenía un poco de delay para empezar esto y perderse un poco de tiempo. Pero la salazina, en general, no tiene respuesta inmediata. Entonces, diante de la gravidad del problema, no habría ningún tipo de acción sobre el pioderma, por ejemplo, y las pruebas diagnósticas de inflamatorio embarazo se pueden hacer todas, dependiendo del tipo de de los síntomas que la persona tiene. El problema es que el PCR, el VHS, cosas como esto se cambian con el embarazo. Entonces, la calprotectina es una buena prueba de diagnóstico necesaria para empezar la investigación más profunda, como la cronoscópia o cosas similares. No hay ningún tipo de problema también en hacer la tomografía, si es necesario, principalmente la resonancia. Y yo pienso que, en fin, la conducta es muy buena y la paciente está muy buena, pero tiene muchos riesgos para el feto, dependiendo del tipo de gravidad de la enfermedad y el tiempo necesario para poner las medicaciones necesarias para cambiar el escenario. Bueno, Ignacio, alguien del panel, ¿qué tan frecuente ustedes ven la pérdida de productos? Porque esta paciente ya había tenido pérdida de tres productos a previo a esto. Entonces, en su experiencia, ¿qué tan frecuente es esto en pacientes con enfermedad inflamatoria? A ver, Ignacio. Lamentablemente es algo que vemos cada día y yo creo agregar o comentar dos cosas. Dentro de los seis problemas, yo creo que habría que agregar un séptimo, que es educación y conversar con el paciente lo que debemos hacer sobre la adherencia en los tratamientos, porque lamentablemente no tenemos tantas opciones terapéuticas. Y una paciente que va quemando tratamientos porque los abandona por su cuenta, lamentablemente puede llevar a un desenlace como el que ha presentado la paciente. Esto lo vemos todos, todos los días, y es importante que intentemos mejorar la adherencia de nuestros pacientes al tratamiento y esto es básicamente con tiempo y educación. Y lo otro que me gustaría comentar es sobre el tratamiento del piboderma, que bueno, en el caso de ella fue todo bien y afortunadamente las lesiones se resolvieron, pero además del inicio precoz, como decía Cirla, en una paciente que ya ha dejado un biológico por su cuenta y que no sabemos si tiene anticuerpos o no contra el fármaco que dejó, quizás es una opción más precoz, con más potencia en teoría en colitis, y que no ha estado expuesto, hubiese sido iniciar Infleximab como primer, bueno, como biológico ahora cuando está con el piboderma. Muchas gracias, doctor Juan David Linares por este excelente caso. Muchas gracias a todos.